Daniel, te traigo un nuevo reto. Quitas cinco cerillos y te debe quedar solamente uno. Si lo logras, el dinero es tuyo. ¿Quito cinco cerillos y me debe quedar uno? Sí. Pero si hay cinco en cada cuadro, si quito estos cinco quedan diez. Eso es imposible. Daniel, no diga eso. No se puede, no se puede. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Está por vencido? Sí. Bueno, el dinero es mío. Mire para allá. Dos, tres, cuatro, cinco, uno. ¿Cómo les quedó el ojo? Eso es trampa. Eso no es trampa. Eso es trampa. Ellos no sabían. Ellos sí sabían, Daniel. Ellos no sabían. Ellos sí sabían. ¿Verdad que eso es algo muy simple, muy único? ¿Ustedes sabían esto? Sí. ¿ER Anthony? ¿Se acertó?